Buenos días, amigos y amigas de Primera Europea. De nuevo aquí en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento, en la última sesión plenaria del año. En un Parlamento que, como veis, también se prepara para recibir la Navidad, de una forma un poco más modesta que el abeto que teníamos allí en Bruselas. Pero bueno, estamos ya a punto de comenzar esas fiestas y esta semana ha sido también, como todas, muy vertiginosa. Hemos dado el premio Saharoff a los luchadores por los derechos humanos, hemos aprobado algunas normas medioambientales, hemos discutido de la situación de los derechos humanos en el mundo. Pero probablemente de todo esto vais a encontrar información en los medios de comunicación. Así que os voy a contar una de esas cosas que se hacen aquí, que son muy importantes y que pasan prácticamente desapercibidas. Ayer finalizamos un trílogo, o triálogo, que hay diferentes opciones para traducir esa palabra inglesa, el trialogue, que trataba sobre el nuevo reglamento para la prevención de plagas vegetales en la Unión Europea. En primer lugar, ¿qué es eso de un triálogo o de un trílogo? Pues es una negociación a tres bandas. Por un lado, el Consejo Europeo, por el otro, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Es la última negociación para aprobar un reglamento. Y en este caso, como os he comentado, era el reglamento para prevenir que nos lleguen plagas del exterior y que puedan destruir nuestra agricultura o nuestros bosques. Una cosa muy importante, especialmente para el sector agrícola y especialmente en el sur de Europa, en el nuestro, donde nos estamos viendo afectados por plagas como la xylela fastidiosa, ya sabéis que ha matado millones de olivos en el sur de Italia, el greening o el black spot que atacan a nuestros cítricos y otras. Pues bien, esas negociaciones son absolutamente durísimas, durísimas. Primero habla la Comisión, luego el Parlamento, luego el Consejo Europeo, se va negociando punto por punto y se pueden hacer eternas. Llevamos meses negociando y finalmente ayer acabamos esa negociación. Por tanto, ya tenemos la versión final de ese nuevo reglamento, que será de obligado cumplimiento. ¿Y qué tal el reglamento? Pues al inicio de una negociación, bastante mal, porque hay una de las cosas más importantes, que era la situación de las importaciones, el régimen de importaciones. Y la postura del Parlamento en la anterior legislatura, que es de donde viene este reglamento, era muy laxa. Lo que permitía era prácticamente que se importara de todo, cosa que nos ponía en una situación de alto riesgo a los productores del sur. Y aquí había dos bloques muy claros, los países del norte, encabezados por Holanda, que son básicamente importadores y lo que querían era ningún problema para poder importar. Y los países del sur, que somos productores, y lo que queríamos era que hubiera una reglamentación muy clara para que las importaciones tuvieran un certificado de sanidad muy claro y un control muy duro. Pues hemos estado trabajando, hemos hecho lobby, nos hemos unido con los representantes del sur, representantes españoles, representantes italianos, para que la postura del Parlamento se modificara. Y lo hemos conseguido. Podemos decir que el régimen de importaciones que se aprueba en este reglamento es muchísimo mejor del que había, gracias a ese trabajo constante de día a día, de conversación, de lobby, de presión, para que se modificara esa postura del Parlamento. Y se adoptara la postura del Consejo Europeo, que en este caso nos beneficiaba. Así que hemos hecho un trabajo bastante silencioso, pero muy constante, y estamos muy contentos de poder celebrar la Navidad con ese reglamento, que era el que nos pedían las organizaciones agrícolas. Nosotros siempre en contacto con el sector, para que ellos nos orienten y nos digan cuáles son sus peticiones. Es nuestro trabajo aquí representar también a los agricultores, a los productores, a las cooperativas, para que puedan ejercer su trabajo de la mejor manera posible, y sobre todo para que no tengan estos problemas derivados de una mala gestión de las importaciones vegetales. Los lobbies se movieron, también se movieron los lobbies del norte, vinieron a hablar conmigo desde el Ministerio de Agricultura de Holanda, los importadores de plantas ornamentales, para explicarme también la importancia del sector, y eso sí, muy elegantemente presionar para que nuestra postura fuera no tan rígida como queríamos. Naturalmente teníamos que defender unos intereses muy claros, no es solo el sur, es también la soberanía alimentaria, es la producción por encima de la importación, y es sobre todo la agricultura, por encima de otros sectores, porque es el sector básico y el que mantiene, también el que gestiona gran parte del territorio de la Unión Europea. En fin, una batalla compleja, complicada, diplomática, con muchos sectores interesados, que finalmente ha salido bastante bien. Así que nos vamos a descansar, nos vamos a pasar las Navidades con buenas noticias. Solo me queda acabar por desearvos a todos unas felices Navidades, un próspero año nuevo, que tengamos un 2016 lleno de alegrías, de sorpresas, de felicidad, y haber muchísima suerte a todos los compañeros de Primera Europea en las elecciones del próximo domingo, a ver si lo celebramos con un cambio de gobierno en Madrid, que ya toca, que ya es necesario para la ciudadanía. Venga, feliz 2016.